hola amigos de youtube que son amigos y así con un nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré a pasar la misión misil el nombre que no me acuerdo en resumen resumen la misión se llama misil aire tierra algo así bueno lo que esta misión consiste en que tenemos que derribar un dodo lo que debemos de hacer en lo siguiente veo les enseñó de aquí para no arreglar el vídeo deben de tomar el barco manejar nos va a decir que debemos manejar hasta una boya no vamos vamos a hacer todo lo contrario de manejar a la boya vamos a manejar más para acá vamos a manejar por aquí y van a subir esta rampa no van a hacerle caso a ninguna boya ya que la misión es un poco complicado van a subir aquí cuando el barco ya suba se van a apiar van a saltar del barco van a correr para acá tienen que tener le recomiendo tener una k-47 para poder matar a estos desgraciados recomiendo tener mejor un franco un francotirador ya que si no se va a dificultar mucho la misión ya llevamos uno y ya hemos matado al otro entonces vamos a hacerlo rápido hay que correr muy rápido para poder pasar la misión van a correr rápido y el de la camioneta no va a estar ahí hasta el final de las de la pista vamos a correr donde vendrá el dodo para poder derribar pero lo hayan de bien y paramos y lo vamos a destruir eso sí que debemos de tener cuidado con la explosión vamos a recoger cada hora cada paquete como saben no van a poder niveles de búsqueda vamos a cogerle este paquete otro paquete son ocho paquetes para cogerlo debemos de subirnos lo encima ahí cogemos el otro cogemos el otro siete y ocho ahora debemos de correr 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 hasta la lancha que está por allí la cámara no me ayuda la cámara no me ayuda que es poquimierda van a correrla aquí hasta la lancha que creo que si no me equivoco está por aquí debemos de matar a este hijo de puta que está por aquí luego que lo matemos nos subimos en la lancha nos subimos en la lancha y vamos a conducir pero no me acordaba hay que coger el puente obligado tenemos que coger el puente obligatoriamente entonces debemos de no me desnudia debemos de saltar el puente correr hasta nuestro vehículo y bueno deben de ser buenos conductores para no vayan a caerse por el agua subimos la rampa para subir para arriba obviamente y vamos a conducir aquí vamos a doblar aquí vamos a manejar todo esto el equipo suana estará persiguiendo obviamente lo que no debemos es dejarnos coger el preso no podemos dejarnos arrestar porque si no fracasamos la misión debemos seguir doblamos aquí yo le recomiendo tomar el sobón los policiales para que se le puedan quitar las estrellas ya que la policía va a estar jodiendo la policía estará jodiendo bueno la forma para pasar la misión fácilmente deben de hacer lo que ya yo le he enseñado para poder derribar el dodo luego ya la misión es fácil de pasar solo tienen que ser buenos conductores yo pausare hasta que la cumple bueno como pueden ver tienen que aprenderse donde están los sobornos o o pintar en el paint spray si gustan pero ya yo no para mi no es necesario porque ya yo he llegado de esta sencilla forma vamos a superar la misión bueno esta es la siguiente pero de esta forma ya hemos completado la misión y con esto ya hemos desbloqueado la última misión espero te haya gustado suscríbete da like y hasta un próximo video adiós 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 adiós